cómo añadir widget en iphone 12 si quieres añadir un widget en un iphone 12 es muy sencillo y te voy a explicar muy pero que muy rápido en menos de un minuto seguramente ya hemos acabado déjame decirte que si el vídeo te sirve te agradecería un me gusta ahora lo que tienes que hacer una vez que estés en la pantalla con la pantalla desbloqueada de tu iphone desliza hacia la izquierda hasta que llegues a esta pantalla luego le das a editar y luego tienes que darle arriba a la izquierda donde te aparece el símbolo del más ahora cuando estás aquí puedes buscarlo por el buscador o simplemente los que te sugiere el móvil imagínate que quieres por ejemplo este mismo de tiktok le vas a dar tienes si deslizas hacia el lado normalmente no todas las aplicaciones o no todos los widgets tienen distintos diseños ya pones tú el que más te guste imagínate que este mismo le darías añadir widget lo puedes poner arriba abajo lo editas simplemente le das ok y ya quedaría guardado y así sería